Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hyrule Warriors, la era del cataclismo ya tenemos a Reva Lee, a Urbosa y a Mipha en el último capítulo y nos quedaría Daruk para ver cómo avanza la historia así que vamos a buscar a Daruk, que es un nivel 16 con Ling, un 9 con Impa y nivel 5, o sea que tampoco, no habría problema ninguno, los problemas seguramente vendrían después, las prisiones después ya sabemos que nos encontraríamos vamos a ver qué tal, Montaño de la Muerte los Goron, un pueblo volcánico cuyos habitantes poseen cuerpos enormes tan duros como la roca viven en Ciudad Goron, situada en las faldas de la Montaña de la Muerte Daruk, un valiente Goron con un poder protector que resiste casi cualquier impacto fue el elegido para pilotar Barudania, la bestia divina del fuego con el apoyo de Ling, la misión diplomática de Zelda llega a Ciudad Goron y consigue convencer a Daruk de que pilote la bestia divina sin embargo ahí nos deja la incógnita, que pasará este viejo Goron nunca le niega la ayuda a nadie de buen gusto haré lo que me pedís llegan a Daruk pero, solo hay un problema ¿eh? Alteza, la bestia divina en cuestión se encuentra en un brete ahora mismo Rudania está en la cima de la Montaña de la Muerte y con la cantidad de monstruos que merodean últimamente por allí acercarse a ella no es tarea sencilla pero bueno esto será un paseo para vosotros, ¿eh? ¿eh? bueno, creo que... andando la Montaña de la Muerte nos espera me sigue fascinando el gran trabajo que ha hecho el interno en el exopo la verdad pasa tremendo nos mueren en medio de la mina de... ¿qué? venga ahí pa le debemos ir a por esos dos objetivos le voy a dar vuestro merecido monstruos de pacotilla no, no no, no pensaba que teníamos el especial ¿puedo romper esto? no hay que marcar hay que marcar está ahí el mod bien especial ese capitán Goro están oscuros wow 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 ¡Suscríbete! Esa es la luz, ¿no? El que hace el ataque es especial. Vuelta otro, aquí por infa, vale, me he equivocado, bueno a ver si hace daño. ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta a distancia! ¡Ah! ¡Me equivoco! ¡Vuelta a distancia! ¡Vuelta a distancia! ¡Vuelta! ¡Vuelta a distancia! ¡Vuelta a distancia! ¡Vuelta a distancia! ¡Vuelta a distancia! ¡Un bocates eléctrico! ¡ißla puntita! de hacer, de tener el especial. Ahora sí. ¿Esto qué es? Bueno, me acuerdo de una cosa ahora. ¡Vamos! ¡Ah, sí, sí! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Resultados por estos. He llegado hasta donde le ha visitado la criatura. La verdad es que divina. Un Mowling. ¡No! 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 Papi de play, ¿no? ¡Te va a arrebatar ya! ¡No! ¡Suscríbete! 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 va, kills, hay morlen ahí ¡Sansa! 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 La barra esa son todos los sonidos que hay por aquí. ¿Qué van a dar objetos? ¡Sansa! ¡Nada pasa aquí! ¡Oh! ¡Está agarrado! ¡Ha ido todos! ¡No! 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 ¡Oh guat! Vamos con impactos Oh Vaya Bueno, impactos así no vi Ah Ay ¡Ah! Pala lateral Oh, tío Son más puñeteros estos, eh No se jodan ¡Tenemos! ¡Paraís! ¡Bien ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Qué! Pero no. ¡Vení para perder la mano! ¡Qué! Oh, va a empa Sí, el móvil ese, ¿no? Hostia Se estaba violado Se queda atrás mirando Va, el otro, ¿no? El otro está súper lejos, ¿no? Vamos a abrir la puerta esta ¿Cómo se adelgaba? Oh, ¿no? ¡Hola, garoto! ¡Hola, hola! ¿Por qué hay dos enemigos de estos atacando a Garouk? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡A día sí! ¡Suscríbete al canal! Está desafiando el boleste, ¿eh? ¡Todo despejado! ¡Arriba! ¡Ah! Que buena que era la rueda esta. Tuve una saquera de fuego a él no le da el daño, ¿no? ¡Esto está quejado, eh! ¡Tiene buena pista! ¡No hay problema menor! ¡Muy injustito! ¡Ya sabes qué! ¿A qué se puede subir o...? ¿Puedes ir andando? ¡La cámara! ¡Para! ¡Bah! ¡Qué merda del tiempo aquí! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy con ellos! ¡Estamos cerca de la bestia divina! hay tres tío ha seguido el otro bueno el rojo ¿ya estáis? puedo hablar tres y más jajajaja un nuevo remato otro me queda el que me perseguía y ahora hay que subir un nuevo remato un nuevo remato un nuevo remato Ya esta la Druk, un colo, vamos a encontrar 6 en total, el capitán Goron esta en peligro Con el invocatis Perdón No, 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 La Red me matara ¡Vale esto hemos sacado! No, aquí tengo el otro bloque. No? Eh. No es nada. Madre, al final. No. 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 Mis bocates. Wow. Daruk se queda afuera. No. 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 La locura, eh? Unos menos. Daruk entra en la escena. Esa es la agua, ¿eh? ¡Gracias! He apostado a la música, no sé, esta música aquí Me he pegado mucho el brazo ¡Gracias! Espada corta de Karkariko ¡Tres de fiar! ¡Muy bien Link, desde ahora vas a ser mi compañero de batalla, cuenta contigo! Cuenta contigo Zagal Daruk campeón Gona Unido 17 con Link, 9 con Impa, 6 con Daruk hay que descartar, eh, quitar alguna es el 1, eh es el 1, eh, el 1, eh ya tenemos a los 4, ahora a ver que sucede la bestia ahora que la veo mola cuando saltamos aquí y empieza de vuelta venga, vamos allá apenas puedo contener los puños no 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 ya, vamos a hacer como no vamos con brudania no 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 Hacen daño Amarrados estos ¿Este no lo ha petado o qué? Tranquilo Adiós Tengo un montón aquí. Tengo un montón. Me han quedado atrás, tío. Se me han quedado atrás. Me han quedado atrás y no había manera de hacerlos. Tengo un montón. 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 Hasta pronto.